Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Rudy Rodríguez y hoy estoy con los capellanes de paz y defensores de los derechos humanos. ¿Y por qué estoy aquí? Porque soy una fiel admiradora que los derechos humanos se tienen que respetar, pero la mejor manera es que tú tengas la oportunidad de conocer tus derechos a través del Camino a la Felicidad. Hay tres campañas en las cuales ellos están desarrollando en todos los lugares del país. Es Camino a la Felicidad, que es sobre valores, cómo podemos utilizar el sentido común para tener una vida mejor. Los derechos humanos, que tú tengas la oportunidad de conocerlos y a qué tienes derecho. Y por supuesto también la verdad sobre las drogas. Estas tres campañas son 100% sociales y educativas para que tú tomes la decisión correcta y cada día puedas ser mejor ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!